Además de las demandas que se están haciendo en dicho rubro, sobre todo con el asunto de la vacuna anticovid, Laura Avalos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Sandy? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Platicarte que el día de hoy, los integrantes del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, como podemos observar en las imágenes, se colocaron frente al Palacio de Gobierno aquí en la capital michoacana para manifestarse en contra de un posible regreso a clases presenciales. Recordemos que esta no es la primera vez que llevan a cabo una manifestación de este tipo y sobre todo por este mismo motivo. Y bueno, ellos también exigen que le aplique la vacuna a la totalidad de jóvenes antes de pensar en un regreso a clases. También pues ellos aseguraban que es necesario que desde el nivel básico, aproximadamente desde los 12 años, se aplique el biológico que corresponde a cada una de las entidades y principios para bajar la cantidad de contagios que podrían derivarse ante un regreso a clases presenciales, ya que señalan que las instalaciones no cuentan con las condiciones óptimas, ni siquiera cuentan en ocasiones con agua potable o electricidad. Aunado a esto, pues no se han entregado los insumos necesarios por parte de las autoridades correspondientes y aseguran que sería un genocidio el hecho de llevar a cabo sí o sí el regreso a clases presenciales. Señalarte que bueno, ellos dieron a conocer que por lo menos el 30% de esta federación ha sido vacunado con la primer dosis del biológico, ya que en algunos puntos de la República Mexicana y aquí en la entidad, pues no se ha implementado aún la jornada de vacunación, además de que se cuenta con algunos integrantes que forman parte todavía de la educación básica y pues hasta el momento, como es conocido, no se cuenta con alguna vacuna aprobada aquí en México para ser suministrada. Platicarte que bueno, por otra parte, el día de ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en ese mismo sentido, daba a conocer los resultados de una encuesta que fue realizada a los padres de familia respecto a este mismo tema. Señalar que bueno, según la medición de la CENTE, participaron 60 mil personas de todo el país y el 81.7% de los padres de familia señaló que no enviarían a sus hijos a las escuelas el próximo ciclo escolar, esto considerando que no existen las condiciones de salud suficientes para ello. Además de que el 13.8% aseguró que sí lo enviaría, sin embargo, pues aún tendrían que acatar algunas medidas, sobre todo en cuanto a la compra por su propia parte para asegurar la integridad de sus hijos en cuanto a insumos y en caso de que no se les dieran las escuelas, los cubrebocas, algunas caretas, el antibacterial y bueno, el 3.7% dijo que no sabría qué hacer en esta situación. Por su parte, el 90.1% de los encuestados sí señalaba que las aulas de clase son un poco de infección importante al no haber los insumos suficientes para garantizar la sanitización de estos espacios. Por ello, pues los integrantes de la CENTE ya dieron a conocer que a nivel nacional no van a regresar a clase. Por parte del Frente Nacional también se encuentran manifestándose en contra de un regreso a clases presencial, sin embargo, pues es de recordar que el gobernador electo aseguró que cuando entre el mandato el próximo 1 de octubre, pues ya se llevará a cabo un regreso a clases presencial. Habrá que ver qué continúa sucediendo, recordando también que los profesores, el Magisterio Michoacano ha amagado con no regresar siquiera a clases virtuales ante los adeudos que mantiene el Estado. Entonces, estamos conociendo las opiniones de diferentes aristas en este tema de la educación y bueno, habrá que esperar cómo se desarrolla esta pandemia y evidentemente qué determinaciones se toman tanto como por las autoridades educativas, el Magisterio y los mismos alumnos. En pocas palabras, de retorno a clases, está tambaleando todavía, tanto de manera física, presencial en las aulas, como ahora hasta virtuales, pues el adeudo que se mantiene vigente también para todos los agremiados. Así es, justamente, por tambaleando, como por la misma opinión de los profesores, también por las condiciones que cuenta aquí la entidad. Comentarse y recordarte que justamente como platicábamos el día de ayer, muchos de los alumnos se mantienen todavía en las casas de los estudiantes que tienen la posibilidad de realizarlo para poder siquiera llevar a cabo la toma de clases de manera virtual, ya que pues evidentemente, y como se ha dado a reconocer desde que se implementaron estas clases virtuales, no todas las comunidades cuentan con la facilidad de acceder al servicio de internet, o muchos alumnos tampoco cuentan con una unidad electrónica para poder tomarlo. Así es. Oye, fíjate, Lau, que la gente rápidamente por acá me pregunta si habrá útiles escolares este año, las escuelas públicas a nivel básico, para que luego pues ahí sí tienen oportunidad también para darle respuesta a nuestro auditorio. Según lo que tengo entendido, mi querida Sandy, y finalmente pues ya para comentarte, sí se va a estar llevando a entrega de útiles escolares, por ahí he checado algunas publicaciones vía redes sociales, sobre todo específicamente de la Escuela Secundaria Técnica número 65, donde se daban a conocer los horarios y los grados que estarían acudiendo por sus útiles escolares. Ellos estaban implementando un horario específico para el primer grado de secundaria, otro para el de segundo y otro más para el de tercer grado, y pues evidentemente días específicos y haciendo la invitación también para que pues mantuvieran las medidas sanitarias durante su visita a esta estancia escolar. Así es. Estaremos pendientes de las demás escuelas que lo que hacen al respecto. Muchas gracias, Laura. Un fuerte abrazo. Estaremos pendientes para el día de mañana. Un gusto informarles, Sandy. Salud y bonita tarde. Gracias.